Let's make it hot. Hola Xfinity. Muy bien en Xfinity Latino. Huachatón. Do not miss it. Usted tengo entendido que se siente más bien con un lado de usted humorístico, cómico. De hecho, tiene tatuajes. Calle. Calle in the house. Simplemente vayan a Xfinity on the mat o Xfinity.com. Hola amigos de Xfinity Latino. Soy Carlos Rauseo. Copa América. En cada evento deportivo y sobre todo en las Olimpiadas, nos emocionamos. No sé si le pasa a usted. Yo de verdad que me emociono siguiendo mucho a los atletas latinos, pero en especial Colombia. Mid Zone es una zona donde los niños están seguros y los papás pueden tener total tranquilidad de lo que sus hijos están viendo. Muchas gracias. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! S1 Sports App. Al Pacino. Xfinity Latino. Xfinity Latino. Xfinity Latino. Xfinity. ¡Besitos!